nueve catorce minutos en el gobierno de la mañana gobierno de la Z ciento uno vamos avanzando en la jornada de este día martes martes veintiocho de mayo ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos? Qué placer tener una vez más aquí a Juan Ariel Jiménez en la condición hoy de observador desde dentro de analista no solamente del proceso electoral y político que recién acaba de ocurrir sino como un protagonista incluso reclamado por buena parte de la sociedad en un en un proceso que yo creo que pocas veces antes se había visto tan analizado tan profetizado como era la posibilidad de que el PLD se abocara a una renovación yo creo que los partidos están siempre en procesos pero este es como uno decretado por la sociedad buenos días y bienvenido al gobierno de la mañana al economista al político al joven dominicano interesado por el futuro de su país pero sobre todo el amigo de nosotros este gobierno de la mañana y la Z 101 muy buenos días buenos días a don bienvenido que está escuchando buenos días a cada una de las personas aquí en cabina y buenos días a cada familia dominicana que nos escucha y que quiere saber que pasa en el PLD que es lo que viene es esto de una renovación que por fin se decidió PLD short el reality sí exactamente exactamente qué placer estar aquí con ustedes buenos días Ariel no definitivamente es importante tenerte aquí hoy porque luego de una cantidad de acontecimientos sobre todo en desempeño electoral del PLD en los últimos tiempos llega un anuncio en el sentido de que habrá una renovación que definitivamente el país entiende que debe ser correcto así si se interpretan efectivamente estos resultados que se han estado obteniendo pero a mí me gustaría comenzar contigo que creo que podría darnos un poquito de luz en ese sentido se está vendiendo la especie de que supuestamente Abel Martínez que sostuvo una reunión pública con el presidente Luis Abinadel supuestamente se habría reunido previamente en una reunión que no transcurrió con el presidente Abinadel hubo algo de eso realmente qué bueno que iniciemos con esa pregunta porque yo creo que hay mucho que aclarar lo primero es que el compañero Abel Martínez cuando recibe la llamada del presidente Luis Abinadel y pide hacerle una visita de cortesía pues una persona elegante una persona decente que un presidente de la república o un dominicano cualquiera le llama que quiere hacer una visita en su hogar les le abre las puertas de su vivienda yo creo que fue un mal manejo de parte de la vocería de la presidencia adelantar fechas horas lugares porque esas son cosas que hay que hacerla primero en privado y luego se comunica que hubo una reunión pero el compañero Abel Martínez está en su pleno derecho de haber recibido en su hogar al presidente Luis Abinadel no hubo reuniones previas previamente Abel Martínez estuvo trabajando sin descanso en su candidatura entonces yo creo que este este estilo de hacer política destruyendo y muchas veces destruyendo con mentiras destruyendo con calumnias no debe ser la política que predomine hoy en día yo considero muchas cosas lo primero es que el compañero Abel Martínez con su hoja de servicio al país se respete el merece el respeto de todos empezando y sé por qué lo digo por la propia dirigencia peledeísta una persona que se entregó como él lo hizo a rescatar Santiago que hizo una de las mejores alcaldías que se ha visto en la historia del país merece el reconocimiento de la sociedad independientemente de los colores y las banderas políticas al que lo hace bien hay que reconocerle eso y hay que aplaudirle un Abel Martínez que recién salido del gobierno en el 2020 se lanzó a la calle pueblo a pueblo a visitar a los dirigentes a escucharlos que luego se lanzó a la candidatura del partido la ganó con más de un 60 por ciento y que se entregó en cuerpo y alma a su candidatura yo creo que merece el respeto y hasta el agradecimiento de todos los peledeístas y lo digo porque en un proceso natural que se viene en el partido donde se va a generar una competencia sana para la presidencia la secretaria general los nuevos puestos en el comité político comité central lo tenemos que hacer con mucho respeto y lo tenemos que hacer con el debido reconocimiento de quien ha aportado tanto al partido como al país juan ariel yo estuve revisando los estatutos lo último estatuto vigente que tienen colgado el partido de la liberación dominicana yo quisiera saber qué va a pasar con la figura del vicepresidente que no encontré los estatutos yo no la conocía pero quería confirmar que que no estuviera puesta verdad qué va a pasar si va a ser elegido si no cómo se van a nominar los nuevos miembros del comité central que es la máxima instancia de dirección del partido la liberación dominicana y cómo se va a organizar el congreso que es el máximo organismo de decisión porque por lo que escuché va a ser los nuevos miembros del comité central lo que elegirán el nuevo comité político cómo entonces se van a decidir el nuevo comité central esa es una excelente pregunta y quizás da pie a explicarle a la población porque muchas veces yo digo señores que la gente no necesariamente sabe lo que es el congreso que se está hablando en el pld uno tiene que explicarle a la gente que está pasando dentro de los partidos porque los partidos se deben a la sociedad no es algo no hay tal cosa como un proceso exclusivamente interno todo proceso partidario es también abierto a la sociedad entonces el congreso es el proceso y la instancia del partido donde se toman las grandes decisiones se toma las grandes decisiones en cuanto a los estatutos que para un partido político digamos que es como su constitución se toman las grandes decisiones sobre los documentos estratégicos los lineamientos del partido que piensa el partido en cuanto a la línea organizativa en cuanto a la línea electoral sobre la juventud sobre la mujer o sea nos da la razón de ser de nuestra lucha política pero también en el marco del congreso se seleccionan nuevas autoridades y en eso es que susana pregunta cómo va a ser esa selección en el marco del congreso normalmente se selecciona un comité central que es el máximo organismo del partido cuando no estamos en congreso se selecciona un comité político que es el organismo ejecutivo del comité central no está por encima del comité central que eso es un error que hemos tenido muchos años es un organismo ejecutivo que implementa las directrices del comité central donde el comité central debe votar por hay que hacer a b y c y el comité político se encarga de su implementación en el día a día y también se vota por las direcciones municipales y provinciales que son las que llevan a cabo la tarea partidaria en su localidad entonces normalmente el comité central ha sido elegido por las bases del partido por los militantes del partido por un tema particular en el congreso pasado fueron los presidentes de comité de base hay que ver ahora en los nuevos estatutos porque todo esto es estatutario hay que ver en los nuevos estatutos que se establece que va a elegir el comité central si va a ser los presidentes del comité de base o cualquier militante del partido porque ya somos un partido muy grande entonces hasta logísticamente hay muchos retos el comité político es elegido en el marco del comité central porque su órgano ejecutivo entonces por lo que se ha discutido hasta el momento el comité político sería elegido por un nuevo comité central por ese comité central que saldría como parte del proceso de renovación del partido y ahí también habría que discutir la escogencia de presidente y de secretario general si sería en el marco de todos los militantes del partido o en el marco del comité central y los vicepresidentes los vicepresidentes están en los estatutos sí 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 la última reforma no está publicada no son son dos artículos si son dos artículos de hecho se dice que habrá al menos dos vicepresidentes o sea que puede haber más uno se encarga del secretariado técnico científico y otro del secretariado partido sociedad entonces se elige en el marco del comité político a propuesta del presidente yo entiendo que una figura que debemos preservar sobre todo para descargar al presidente o a la presidenta que esté al frente del partido porque son muchos trabajos diarios que se tienen Juan Ariel tú has descrito la parte vamos a decir estructural estatutaria de cómo se eligen pero sabemos que hay una parte los que ejercemos la política en desde las bases desde el ejercicio práctico sabemos que se mueven unas fuerzas dentro de los partidos políticos que a pesar de que se habla de renovación tienen títeres dentro a los que promueven y llevan a las posiciones para seguir manipulando el partido en lo que tú percibes hay una real voluntad de cambio o repetiremos eso tener solamente títeres eh dirigiéndolo desde atrás para hacer con el partido de la liberación dominicana lo que se le antoja Manuel hay una real voluntad de transformación acuérdate que la palabra cambio no nos gusta mucho entonces uno le busca todos los sinónimos del mundo transformación reestructuración todo y cuando se te va a salir cambio te entiendo te entiendo bueno ahí hay peligro vamos a ver vamos a ver hay peligro también apela leonel apela leonel el nuevo partido el el nuevo futuro vamos a buscarle los sinónimos verdad no mira varias cosas y me permite aclarar algo el el pld decidió ayer la renovación total excelente en el marco de la institucionalidad la renovación en nuestro partido se da en el marco del congreso porque como hablaba con susana son procesos y son instancias que tienen que decidir aquí no se bajan de digamos aquí no se decide a dedo que los dedos influencien las decisiones otra cosa y vamos a hablar de eso yo quisiera explicar algo qué es la renovación porque yo creo que también es un concepto es una aspiración que debemos saber realizar la renovación es una nueva forma de hacer liderazgo es un liderazgo del siglo 21 es un liderazgo mucho más cercano a las personas es un liderazgo que sea capaz de conectar con la sociedad en los temas que hoy en día le preocupan a la sociedad renovación es una forma distinta de hacer política donde hay que hacer un ejercicio político en nuestro caso de oposición basado en datos basados en ideas con propuestas entonces eso es la renovación lo digo porque muchos creen que renovación es un quítate tú pa ponerme yo y es como todo el que tenga por encima de esta edad para afuera y todo el que tenga por debajo de esta edad para dentro no imposible imposible es un cambio de mentalidad exactamente es un cambio de mentalidad donde debo decir que muchas personas a pesar de tener una edad avanzada hace mucho que hicieron ese cambio de chip y son los principales promotores de esa forma de hacer política son felipe romero por ejemplo yo yo pudiera citarle muchos ejemplos que ahora por la prudencia sabes no me no me corresponde aunque si voy a citar otra persona que hace mucho que está tocando los temas que a una gran parte de la población le preocupan claro y también te puedo decir no tenemos que hablar espérate espérate cuando está cuando la semana que viene vamos a tomar un cafecito me preocupa mucho ese tema porque nosotros no tenemos que cambiar por un par de botellas de tinto ajá no pero se busca la botella de tinto porque ven acá mira no y y me me preocupa mucho ese tema porque nosotros tenemos que saber que renovación es también respetar el rol que cada quien juega en el partido porque los partidos políticos hasta cierto punto se parecen a los equipos de béisbol sabe en el equipo de béisbol llama mucho la atención el pitcher y quien va a pichar yo que soy aguilucho enfermo va ganando yo lo sé pero acuérdate que los escogiluchos nos llevamos bien pero claro todo el tiempo mira entonces qué pasa uno ve mucho quién es el pitcher si está bien pero un pitcher sin un buen catcher no funciona y un buen señor y buenos bateadores porque para que el cuarto bate pueda dar un honrón uno quiere que el primer y el segundo turno tenga envasado entonces así mismo en los partidos se juegan muchos roles todos importantes entre ellos hay roles que son más organizativos que son las personas que son buenas enlazando provincias yendo a resolver los problemas que se dan en las localidades yendo a motivar ese trabajo otras personas son mejores en los medios de comunicación expresando las ideas haciendo vocerías haciendo posición haciendo propuestas otras personas son conexiones con sectores importantes de la sociedad entonces nosotros tenemos que pensar ahora que estamos en un proceso de renovación nosotros tenemos que pensar en el equilibrio nosotros tenemos que diseñar cada uno de nosotros un comité central un comité político donde tengamos todos esos roles cubiertos porque un partido un equipo de béisbol no se hace solamente con cuarto bate no espérate y hay que saber que necesitamos un buen bateador pero también un buen corredor entonces eso viene en nuestro partido pensar de esa forma y además respetar las distintas generaciones yo siempre he sido un abanderado de los equipos multidisciplinarios y de los equipos multigeneracionales me decía una amiga que sé que está viendo el programa dice tú sabes lo que yo te aporto a ti ella me lleva algunas décadas que yo veo el peligro donde tú no lo ves ustedes en la juventud tienen una energía que a nosotros los años nos indican dónde está el peligro entonces en cada generación hay algo que aportar hay una sabiduría de quienes han vivido muchos procesos de quienes ya han aprendido como a conocer al cojo sentado y al ciego durmiendo entonces eso es importante en un partido como también una juventud que tiene una energía para levantarse a las tres de la mañana coge papel de enale y tener una asamblea a las siete para estar aquí de regreso a una reunión aunque sea a las diez de la noche entiendes entonces hay que dar esa combinación y hay que también ser respetuoso y valorar quienes ya pasan a otra etapa quienes entrarían al comité consultivo que no seguirían el comité político hay que honrar su legado porque es justo reconocer que el partido que hoy tenemos con sus cosas buenas y sus cosas malas costó mucho a varias personas son personas que sacrificaron su vida son personas que sacrificaron su familia su actividad privada y se dedicaron a un sueño a un sueño que en su momento fue importantísimo para la democracia dominicana que eventualmente fue muy importante para construir la república dominicana que hoy tenemos y ahí están los números de los logros que se tuvieron en los distintos gobiernos del PLD y a nosotros en esta nueva generación nos toca honrar ese pasado y aprender de ese pasado y también ser capaz de identificar las necesidades de la república dominicana de hoy y del futuro. Juan Ariel tú eres el nombre más sonado en estos últimos días y cuando se habla de esa renovación tú eres el nombre como que todo el mundo dice no no ya y es como como si se pusiera de moda pero quién va a asumir esa renovación y quién se va a encargar de trabajar con esos egos que en este momento saben perfectamente que están saliendo no por motus propios por más que lo digan están saliendo porque las realidades de los resultados lo están sacando cómo vamos a decirle a esa gente ven vamos a de alguna manera a utilizar lo que tú tienes pero cómo vamos a lidiar con esos con esos egos un café no es suficiente dos tintos no es suficiente qué más ustedes están ofreciendo para integrar a toda esa generación esa generación que probablemente sale pero también esa generación que quiere entrar y que no todo el mundo tiene ese discernimiento para entender que no son solamente sus ideas las que van a imperar. Así es yo iniciaría con la fase con la que empezaste tu comentario sobre mi figura yo lo tengo que asumir con mucha humildad tengo que primero agradecer a Dios que ha puesto su gracia que me ha permitido digamos despertar esperanza despertar confianza en muchos tanto en el partido como en la sociedad pero asumirlo con total humildad sabiendo que así como yo hay muchas otras personas muy valiosos incluso pudiera decir más valiosos que yo que no han tenido un rol mediático como yo quizás lo he tenido puede ser por eso no han tenido esa visibilidad pero de verdad que lo asumo con mucha humildad y también con la plena convicción de que todo se trata de un trabajo en equipo entonces ahí te puedo decir que como equipo que estaremos trabajando en esta fase del partido tenemos que ponernos en la piel de cada quien tenemos que ponernos como tú dices en los zapatos de una persona que va a tomar otro rol en la nueva fase del PLD y tenemos que identificar todo lo que puede aportar e incluirlos en esa toma de decisiones porque los relevos no son fáciles ni siquiera en las empresas familiares o sea cuando toca a la generación de los padres que crearon la empresa darle paso a los hijos eso tiene sus bemoles aquí en todas partes del mundo en donde en una etapa etapa inicial el hijo tiene que estar en constante comunicación con el padre para que se sepa porque también se le está entregando algo que costó mucho construir entonces yo creo que debemos iniciar una etapa de mucho diálogo de mucho diálogo de escuchar con humildad de no creernos que porque tenemos un puesto en el comité político en el comité central en una vicepresidencia en la presidencia o secretaria general del partido ya por eso somos los matatanes que creemos que lo sabemos todo porque hay gente que piensa como que el puesto te entra un chip de saberlo todo y ya tú sabes todo lo que hay hacer no para nada es exacto como que eso viene con el cargo verdad no para nada eso viene con la experiencia reflexionada a nosotros nos tocará construir esa experiencia pero tenemos una cantera de personas con una sabiduría acumulada a lo largo de los años que tenemos que honrar y muy acertado tu comentario de también administrar las expectativas de muchas personas jóvenes que creen que tienen a tío agarrado verdad no eso no es así uno puede tener muchas ideas algunas disruptivas otras no tan disruptivas pero lo bueno de los organismos plurales es que se toman decisiones discutidas y debatidas en mi caso particular muchas ideas que yo he planteado que no han sido aprobadas después yo hasta digo hay gracia a dios que no me aprobaron eso como otras que si son aprobadas he encontrado el respaldo de personas de avanzada edad y de personas jóvenes entonces mi experiencia me indica que no se trata de una lucha generacional para nada en todas las generaciones hay quienes valoran un tipo de ideas un tipo de hacer política y otras que no entonces yo yo creo que tú has dado en el punto fundamental administrar administrar el cambio de rol en algunas personas y administrar las nuevas funciones en otras eso es algo que hay que hacerlo con mucha humanidad mariel el mucha gente tiene la idea de que en el comité político el presidente danilo medina ley batuti constitución y que ahí se hace en ese comité político lo que danilo medina diga a mí me gustaría sin entrar en en detalles no particulares ni ni individuos cómo se desarrolló ese debate que tengo información que fue un debate en el día de ayer muy fuerte un debate muy muy árgido en dos corrientes del pensamiento a lo interno del pld donde se impuso en base a un consenso el tema que tiene que ver con la renovación mientras habían otros que entendían que que no y me gustaría para orientar a la ciudadanía conocer más o menos algunos detalles de la reunión del día de ayer del comité político en función de esas dos posiciones que sé que fueron se desarrollaron un debate bastante fuerte primero aclarar que el presidente medina es muy democrático a veces hasta excesivamente democrático así lo demostró en su gobierno fue el presidente que para todo creaba una comisión con la sociedad que antes de ponerse a implementar el cuatro por ciento llamó un pacto educativo que cada una de las reformas fueron discutidas con los sectores de la sociedad se intentó hacer una reforma del código de trabajo una comisión tripartita se intentó hacer el pacto eléctrico en el marco del CES o sea que es una persona que escucha mucho y así ejerce la vida partidaria como presidente del partido incluso luego de abrir los debates en el comité político él se reserva la última palabra para no inducir el pensamiento en los otros porque él sabe que por el respeto que se le tiene y por la estima a su legado y a lo que ha construido las personas intentan mucho intentar identificar qué es lo que él está pensando por dónde es que él va y él no él deja que todo el mundo hable al final da su opinión llama votación a veces gana su posición a veces no gana y de verdad que cuando él plantea un punto y la votación no sale en ese orden él no pide rediscutir esa fue la votación entonces en el comité político de ayer como cada comité político muchas opiniones distintas algunas con argumentos importantes y me gusta enfatizar esto porque el hecho de que otra persona piense distinto a mí no implica que tiene un interés malsano no implica que me quiere hacer daño no es que está valorando y sopesando argumentos de una forma distinta a la mía o que está viendo otro tipo de evidencias distinto a la mía o que tiene una evaluación de riesgos distinta a la que yo estoy haciendo entonces en el en el comité político de ayer se discutió mucho qué hacer primero ser autocrítico y saber que el hecho de que hayamos obtenido esa votación y que sea la tercera votación que no nos favorece indica que no estamos conectando como deberíamos con la sociedad indica que a pesar de que haya una sociedad importante que nos reconozca los méritos de los gobiernos pasados que nos reconozca el talento que en el partido no estaba conectando con nuestras ideas y con nuestra forma de hacer política pero también con la esperanza de que independientemente del resultado se puede mejorar y se va a mejorar y se puede lograr victorias futuras y así lo indica la historia dominicana en el mil novecientos noventa y cuatro nuestro partido no tuvo un buen desempeño veníamos de un noventa donde casi ganamos las elecciones donde como dicen muchos en el partido yo me agoté ganado ganaron las elecciones pero todo el poder yo me agoté ganado y cuando yo me levanto y escucho eso en la radio yo no lo podía creer ese fue el mil novecientos noventa tú te acordarás verdad que sí para luego ir a un mil novecientos noventa y cuatro donde el desempeño no fue bueno 13% pero en el mil novecientos noventa y seis volvimos al poder bueno no volvimos no llegamos al poder sino lo que pasa es que pensé en el profesor Juan Bosch del sesenta y dos pero como partido digo llegamos al poder entonces hay esperanza tenemos que mirar el futuro con el ánimo de que haciendo cosas distintas de que transformando el partido podemos volver a recuperar ese apoyo de la ciudadanía entonces la reunión en particular distintas ideas más despacio más deprisa renovación parcial renovación total que matices debe tener el congreso rediscutir los documentos no rediscutirlos por ahí fue mucho la discusión y debo decir y debo aquí resaltar el rol que tuvo el presidente medina en esa reunión el principal abanderado de la renovación fue el presidente medina el que tomó un turno para explicar como en la etapa que estamos viviendo de la historia de la humanidad de la historia del país y de nuestro partido es fundamental e imprescindible permitir facilitar y apoyar la renovación y debo decir algo él incluso explicó señores cuando salimos del poder en el dos mil veinte créanme yo quería tomarme un descanso yo venía de una lucha electoral para ser el candidato luego una lucha electoral para llegar a la presidencia luego ocho años de gobierno yo quería tomarme un descanso pero por insistencia de personas en el partido que argumentaban que entrábamos en una nueva etapa donde deberíamos tener un liderazgo fuerte y ese liderazgo era el que los representaba a él se le pidió que asumiera la presidencia del partido y él puso sobre todo una condición que sea por un solo periodo y lo dijo en su discurso cuando asumió la presidencia lo estoy asumiendo hasta el próximo congreso con eso estaba diciendo varias cosas con eso estaba diciendo también cada uno vaya trabajando en el liderazgo que va a permitir la sucesión entonces él fue el que dijo señores yo fui el primero en decir yo solamente duro hasta el próximo congreso que vamos a iniciar ahora así cada uno de los que están aquí deben de permitir ceder espacios algunos se quedarán otros no y eso es natural en la vida entonces el principal abanderado esa renovación y quien dio el ejemplo porque lo había dado desde el pasado fue el presidente medina y creo que ha sido una de sus grandes contribuciones al país y a la democracia Juan Ariel definitivamente que hay unas expectativas creadas alrededor de tu persona y todo el mundo piensa que tú serás la persona que tendrá la gran responsabilidad de asumir en gran medida el liderazgo que se necesita para esa renovación y porque esa renovación tampoco se da así de manera se supone que ahí tendrá que haber varios Juan Ariel para que asuman esa gran responsabilidad que implicará reuniones que implicará moverse hacia los territorios revisar cada día analizar qué pasa en cada territorio con el partido bueno una serie de cosas en esa reunión de ayer se habló ya de quienes pudieran ser los nombres se bajar barajaron los nombres de quienes van a asumir ese ese gran compromiso con el partido para liderar este proceso no no se barajaron nombres y aquí también me permito resaltar las palabras de sabiduría que tuvo el presidente medina ayer que dijo señores iniciemos este proceso sin agendas personales iniciemos este proceso con el único objetivo de fortalecer el partido es normal que surgirán aspiraciones pero no podemos condicionar el proceso a esas aspiraciones donde no podemos ir pensando voy a apoyar a fulana al comité político porque es de mi equipo o a fulano lo tengo que bloquear porque es de otro equipo dejémonos de eso si queremos renovar la renovación inicia precisamente por cambiar esa idea precisamente por cambiar esta esta mentalidad de que tengo que hacer los organismos a mi imagen y semejanza para que apoyen mis ideas no para nada en el nuevo liderazgo hay que convencer más que dirigir entonces ahí julieta para volver a tu pregunta no se habló de ningún nombre al contrario se exhortó a que respetemos las fases del congreso sin mencionar nombres incluso yo yo mismo lo he dicho en algunas entrevistas el partido está por encima de juan ariel y está por encima de danilo y está por encima de todos los organismos colectivos las causas sociales están por encima de las personas nosotros somos un instrumento para entonces todo el que me plantea se lo digo señores hablemos más adelante ahora ideas para fortalecer nuestro organismo mira en la política que que nos tocó vivir como época tiene muy mala muy mala prensa muy muy mal marketing las reformas son graduales toman tiempo y no ven en la era del clic en la era de la de lo automático en cambio hay un marketing extraordinario para la revolución en la idea de que todo cambio drástico violento va a solucionar todos los problemas de la noche a la mañana y eso hay que decirlo en este momento va a también a ser utilizado como un arma arrojadiza contra un proceso que yo entiendo ustedes están buscando hacerlo de forma organizada cuidando el respeto a estatutos pero hay un reclamo los líderes son la correa de transmisión de la base a la toma de decisiones el espíritu que tú notas que tú captas que de alguna manera te llega de la base del partido de que está más cerca un espíritu jacobino cortarle la cabeza a todo el mundo o un espíritu posiblemente tan digamos prudente como el que tú estás especificando sabiendo que hay matices y que no es verdad que todo el mundo tampoco va a ser tan paciente mira el arte de liderar consiste entre otras cosas del delicado balance entre dirección y representación dirección porque hay que tener ideas de hacia dónde se debe ir y representación porque hay que escuchar esas voces y ser capaces de asumir esas causas entonces en lo que respecta a la representación que es lo que dices las personas que vayan o vayamos a asumir distintos roles en el partido cómo vamos a manejar esa vorágine de ideas y de sentimientos la verdad es que todo organismo grande tiene numerosas visiones yo he visto gente de todas las edades desde los más jóvenes hasta los menos jóvenes con ambas ideas de revolución la purga estaliniana pero una cosa que uno dice pero espérate que lo que está pasando o sea y otras que se inscriben más en reformas a veces hasta excesivamente graduales sí yo creo que todo en la vida está en el equilibrio tenemos que encontrar ese equilibrio muchas cosas distintas por hacer pero también hay cosas que nos han funcionado en el pasado entonces tenemos que lograr eso mismo de renovación sí por supuesto pero no no es echar a un lado a no es incluir a no echar a un lado a y así te puedo decir que hablando con muchas personas mira después de los resultados del domingo me tomé la tarea de hablar con muchas personas y escuchar mucho y dije necesito escuchar a gente de varias provincias y me dediqué a llamar y agradezco también a quienes me contactaron desde monte cristia hasta la alta gracia hablé con personas de 17 provincias porque lo conté me dediqué a hablar con compañeros de todos los organismos dije quiero escuchar personas del comité político quiero escuchar personas del comité central quiero escuchar presidentes provinciales municipales de comité intermedio y compañeros digamos de comité de base quiero escuchar de todo los más jóvenes los menos jóvenes para intentar captar el termómetro y tener ese termómetro de cómo está la temperatura en el partido y lo que vi en una gran mayoría fue madurez fue madurez de hagamos las cosas que convienen para reposicionar al partido en el electorado dominicano me sorprendió como muchos jóvenes que a veces somos los más revolucionarios por así decirlo nos decían prudencia ante todo y me sorprendió también personas no tan jóvenes que nos decían llegó la hora de ustedes asuman y háganlo de una forma que honre esto que le estamos entregando nosotros vamos a ir a la pausa pero yo creo que tú me acabas de convencer yo ya ya yo lo creía que la gente con los sopletes está fuera del partido si si tenme twitter que otra cosa gente que tiene los sopletes y las sierras eléctricas está más más que nada yo creo que asusando desde fuera vamos a una pausa vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a estar en una interesantísima segunda ronda de preguntas y respuestas con Juan Ariel Jiménez en su condición de ser parte de ese liderazgo del partido de la liberación dominicana abocado reclamado como han dicho los compañeros por la sociedad de dar un paso hacia adelante en un rol protagónico no en lo que será el futuro de su partido político pausamos y volvemos llévatelo cundo 57 minutos en el gobierno de la mañana gobierno de la zeta avanzamos en este martes martes 28 de mayo vamos a una segunda ronda de preguntas y respuestas junto a Juan Ariel Jiménez está el tema obviamente que hemos tocado de la renovación del partido de la liberación dominicana los temas políticos también hablaremos un poquito de economía aprovechar su visión sobre lo que está pasando y sobre lo que nos viene tanto en términos continentales como nacionales en el aspecto de la economía así que vamos Rosendo a aprovechar a Juan Ariel en esta visita muy bien Juan Ariel se suponía la mayoría de la gente en república dominicana entendía que el PRM iba a ganar las elecciones pero también se suponía que la oposición unificada iba a tener un mejor desempeño en el resultado electoral lo que ocurrió fue una cascada que es prácticamente poder ejecutivo congreso ayuntamiento todo en manos del PRM qué pasó cómo fue por qué no se pudo articular bien ese ese proyecto unificador de la oposición para que los resultados fueran un poco diferente yo voy a combinar tu pregunta con algo que he dicho en programas anteriores los números dicen que ha habido un fuerte deterioro en la calidad de vida de los dominicanos en este gobierno en la economía en la salud en la educación en la seguridad ciudadana en varios aspectos pero también la realidad electoral nos dice que se prefirió este gobierno pero también nos dice algo nos dice que estas fueron las elecciones de mayor porcentaje de abstención en décadas incluso abstención mayor a la de 2020 con COVID entonces yo creo que en la oposición tenemos que revisarnos tenemos que ver por qué una parte importante de la población a pesar de que su calidad de vida sea deteriorado prefirió abstenerse entonces yo creo que eso nos invita a reflexión hay que ser autocríticos aunque duela yo siempre he dicho si yo no me levanto en las mañanas y me veo una barriguita y digo yo bueno hay que ponerse a dieta y hacer ejercicio por qué tocar ese tema por dar un ejemplo por dar un ejemplo caramba entonces si uno no es autocrítico no tomas no toma las decisiones necesarias para transformar las cosas que no están saliendo bien entonces nosotros en la oposición tenemos que hacer ese trabajo y decir vamos a hablarnos la verdad porque no estamos conectando con la ciudadanía al menos el PLD ayer dio un paso importante en ese en esa dirección me gustó irte juan ariel veo que sí que que posiblemente hay una renovación aunque veo como ver a un trato excesivamente de cuidado escuché ayer a marioti hablar de presidente líder y guía sólo faltó maestro por lo menos le dejó ese ching a juanbo que bueno y veo que bueno es democrático podremos esperar en la renovación un comité político que haga una sola reunión y no que se ponga de acuerdo en el cuarto de adelante veo que aprobó los informes electorales no hablo nada de la del resultado de las elecciones y después entonces va y se reúne y hace una rueda de prensa donde el secretario del partido de la liberación dominicana dijo que un 50 por ciento había preferido la narcopolítica y el otro 47 seas tú tú habla por lo menos y sé que es tu pensamiento de que hay que pensar que que pasó habrá en algún momento en ese congreso elector algo para ver por qué se sacaron porque 50 por ciento del país prefirió la narcopolítica de del partido de gobierno y no la la oferta del partido de la liberación dominicana veremos eso veremos un comité central que se reúna cada seis meses o sea podemos darle a ese congreso la posibilidad de que se respeten los estatutos de que el comité central sea el que decida se reúna el comité político ejecute la primera fase del congreso que iniciaría en la primera quincena de julio es una fase de autocrítica y es una fase de diagnóstico eso es importante hacerlo hay que ir provincia por provincia a que nos digan cómo ven el asunto como digo yo a que nos echen boche porque hay una parte de la dirigencia que entienden que no nos manejamos bien nos harán correcciones nos harán observaciones y nos darán uno cuanto boche y hay que aceptarlo con mucha humildad entonces posterior a ese proceso viene la reforma estatutaria donde tiene que incorporar eso que nos están diciendo las bases en cada localidad y luego la elección de nuevas autoridades pero de tu comentario con el cual estoy 100% de acuerdo lo que infiero es que debe ser ya una práctica debe ser un hábito dentro de nuestra organización hacer ese tipo de reflexiones porque quizás y aquí siendo autocrítico nos volvimos tanto una maquinaria electoral que descuidamos la parte reflexiva que necesitan los partidos políticos entonces ahí yo insisto que tenemos que combinar distintas competencias distintas habilidades distintas visiones de la sociedad y por eso me gusta mucho que cada organismo del partido el comité central el comité político pueda reflejar esa pluralidad que tenemos en la sociedad dominicana porque solamente esa pluralidad permitiría hacer esos debates esos diálogos esas reflexiones de forma periódica por supuesto hay que motivarlo tenemos que desde la dirección política a la cual yo aspiro estar y ya vendré a buscar mi voto claro que sí cuando se abre esa etapa hay que buscar lo voto entonces esa nueva dirección política a la cual aspiro estar tiene que adoptar esa forma de ejercer el liderazgo un liderazgo mucho más horizontal que se comunique más con el otro ya los liderazgos verticales que se tenían en el pasado están en desuso ahora se usa más lo que se conoce como el liderazgo de redes donde ya no es este reporta este y este a este y así sucesivamente no donde se tienen redes donde uno va a los distintos grupos escucha los distintos grupos y direcciona esos grupos entonces si susana yo yo espero porque eso es renovación eso verdaderamente renovación hacer las cosas distintas yo quisiera meternos un poco a la parte de tu especialidad tu experticia y sobre todo desde tu posicionamiento dentro del partido que te ha caracterizado siempre por hacer críticas con datos y con fundamento quisiera que habláramos un poco de la reforma fiscal y de la reforma eléctrica hay quienes opinan dentro de tu partido que se le debe dejar todo al partido de gobierno y que ocurra lo que ocurra y con el poder que ha acumulado sin embargo yo soy de los críticos que entiendo que parte de los errores que cometieron en la oposición fue no hacer una 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 oposición como tú la hacías fundamentada en datos sino solamente en base a simples cliché de mercadeo y a simples críticas sin fundamento por eso quisiera escuchar desde tu óptica cuál debe ser ese enfoque de esa reforma fiscal si es necesaria así como también en la reforma del sector eléctrico que es una reforma que se está esperando también y que es necesaria abordar con seriedad la reforma fiscal todo depende de para qué se quiera si se quiere reducir los niveles de deuda hay muchas cosas que se pueden hacer empezando por reducir el gasto público los gobiernos tienen que dar muestras de sacrificio porque al final una reforma fiscal es un es un llamado al sacrificio de la población entonces ahí tenemos que ver si el gobierno va a seguir gastando más de 10 mil millones de pesos en publicidad cada año si el gobierno va a seguir con esa nómina pública si el gobierno va a seguir dando un bono por lo que sea los padres a las madres en febrero o sea si vamos a seguir a un estado mira me llamó mucho la atención algo y déjame ser crítico con el gobierno porque como tú comprenderás verdad mira el el gobierno acaba de dar un bono a las madres el día a día de febrero el día a día de mayo y cuando uno entra a la publicación en las redes lo que se da cuenta es un conjunto de bots apoyando y digo yo mira la forma de gobierno ahora regala dinero y el uso de bots para autopromoción pero ahí es que yo voy para allá es que por ejemplo ustedes no tendrían en cierta forma la moral para criticarlo porque desde el gobierno hicieron eso que están criticando utilizaron bots utilizaron una un gasto en publicidad altísimo y por igual aumentaron el gasto en nómina entonces están predicando y esa es la parte que yo entiendo que en la fecha hay contradicciones yo creo que el el argumento de no tiene la moral para criticar no tenemos que usarlo en política porque entonces el prm nunca debió llegar al poder porque quebró el país en la crisis financiera del 2003 y lo quebró que le cambien dos siglas no cambia un partido estamos estamos de acuerdo hola y quebraron y quebraron un país en el 84 85 entonces eso de no no tiene moral nos vamos a destruir entre todos entonces a qué vamos porque ningún partido es perfecto pero déjame terminar manuel quebraron bancos no creo que no me espero eso quebraron bancos en un gobierno determinado y el manejo llevó a lo que tuvimos porque otros bancos quebraron en otros gobiernos y no se tuvo crisis económica entonces asimismo tuvieron muchos otros errores y no podemos empezar a descalificarnos uno a otro porque entonces cada partido luego de gobernar que se autodestruya y siempre vamos a tener organizaciones nuevas y vamos a terminar en perú en perú que siempre viene un partido nuevo un movimiento nuevo y ahí no ese tema de autodescalificarnos no porque también la excusa de denme el chance chance me pasé lo mal porque otro lo hicieron mal también no va porque además como yo he publicado en todas mis cuentas de twitter es que el gasto de publicidad sea quintuplicado quintuplicado entonces hay que ser autocrítico manuel sean autocríticos en el gobierno no te digo que lo vengas aquí al medio porque no se le puede exigir a un dirigente del prm que salga los medios acabar verdad pero sean autocrítico porque si no no se mejora y nosotros tenemos que apostar a siempre hacerlo mejor a que cada gobierno que venga independientemente del color político lo haga mejor que el anterior pero no por eso descalificar a los anteriores entonces pero yo voy para allá pero ven acá tú sabes que no te iba que no te iba y sin tu cosita mira entonces yo creo que una reforma que busque disminuir los niveles de deuda tiene que empezar por una reducción del gasto público una reforma que busque disminuir los niveles de deuda tiene que entrarle de lleno al sector eléctrico es que solamente con tu corregir las pérdidas del sector eléctrico que han aumentado mucho en este gobierno que están a los niveles de 2013 con lo cual tenemos retroceso de 11 años con corregir el déficit eléctrico con reducir ciertos gastos se logra gran parte del ajuste fiscal necesario pero también hay otra forma de ver una modificación fiscal y es construir una nueva economía la gente habla mucho de la reforma o las reformas estructurales de principios de los 90 fue un conjunto de reformas que dijo miren este modelo económico que tenemos basado en sustitución de importaciones basado hasta cierto punto en una economía agrícola no nos sirve a futuro viene una ola de globalización de bienes y de servicios de flujo de capitales donde queremos insertarnos en esa nueva economía por tanto debemos corregir la parte fiscal la parte laboral y muchas otras reformas legales que se dieron en esa década y eso permitió a la república dominicana lograr muchas cosas permitió atraer una serie de inversión extranjera directa que había despegado desde los 80 reflejando muchos intereses incluso intereses de compañías norteamericanas que era para competir con japón que querían establecerse en otro país no fue porque no vieron la cara bonita y le caímos bien fue para competir con japón sobre todo y con unas potencias asiáticas a las que le tenían miedo pero también eso permitió un despegue del turismo en momentos donde sobre todo la sociedad europea empezó a preferir el ocio empezó a decir señores ya pasan la guerra ya somos ricos hay que disfrutar la vida entonces ese ese despegue turístico que se dio a nivel mundial nosotros pudimos insertarnos ahí pero también en esta ola de globalización donde aumentó mucho el comercio internacional donde se creó la organización mundial del comercio donde cada uno de los países empezó a bajar los aranceles la república dominicana dijo es hora de mirar más hacia afuera que hacia adentro te relato todo esto porque yo creo y esa es la reforma en la que yo estaría dispuesto a hacer mis humildes aportes desde donde me quieran en una mesa o en twitter en x en mi columna del periódico de reflexionar cómo está el mundo hoy en día que se está generando que pudiera ser una oportunidad para la república dominicana y cómo nosotros tenemos que transformarnos porque no usa la palabra cambio y tú lo sabes verdad ya lo he dicho varias veces tranquilo de montarte a la moda jamás no de la transformación y la construcción de una nueva república dominicana jamás no entonces por ejemplo donde nosotros podemos ver cómo desde los eeuu se está promoviendo que la producción de componentes tecnológicos como los microchips pasen desde una asia que le tienen medio un poco de miedo hasta países más cercano que nos llevamos mejor y ahí viene el nearshoring frenchhoring entonces que nosotros digamos mira república dominicana puede ser parte de este proceso de redefinición de las cadenas globales de valor ahora tenemos que transformar muchas cosas sobre todo el sistema educativo porque las transformaciones necesarias ahora son más duras ya no basta con no ya no es bajo salario bajo impuesto no en esta economía de la cuarta revolución industrial la educación es clave y ahí vamos a tener que aportar todos y así te puedo decir que en momentos donde las personas están prefiriendo un turismo de experiencia porque ya no es solamente irse a un hotel a pasarse una semana comer a beber y a dormir no ahora quieren subirlo a las redes y que cuando lleguen a sus comunidades digan miren donde yo estaba me tiré de palda de del morro de monte cristo y una cosa tiene que ser entonces tenemos que redefinir nuestro modelo turístico para diversificarlo y aumentar el número de experiencias posibles en la república dominicana eso no implica descuidar lo que tenemos eso implica complementar lo que tenemos entonces así cada una de las cosas nosotros tenemos que repensar nuestro país y ver qué esquema fiscal de seguridad social laboral pero entre muchas otras cosas educativo nos permitiría pasar de la república de la república dominicana que hoy somos a la que queremos ser en el futuro Juan Ariel ustedes para superar esa sentencia de el presidente el expresidente Danilo Medina ustedes tendrán no solamente que superar al partido de gobierno sino que sobrevivir al partido de gobierno y sobrevivir a un fenómeno importante que es la fuerza del pueblo y Omar Fernández regularmente cuando se está buscando candidato para contrarrestar se busca gente con perfiles bueno este está eligiendo eligió una vicepresidenta vamos todos a elegir una vicepresidenta y parece que todo el mundo se va por esa onda ustedes cómo se están preparando para enfrentar el fenómeno Omar Fernández que en estos cuatro años se perfila como una figura fundamental en la oposición yo creo que más que prepararnos para enfrentar a una organización política para enfrentar a una persona nosotros tenemos que prepararnos para ser la mejor versión de nosotros mismos y en ese proceso de construir un PLD que abrace las causas sociales eso no es suficiente porque claro que sí claro que sí porque eso es lo que permite que la sociedad te empiece a ver con a ver con otros ojos que la sociedad empiece a ver en ti la persona que encarna sus aspiraciones entonces cuando nosotros completemos este proceso que hemos iniciado que va a ser un proceso relativamente corto donde podamos identificar a todas esas personas que distintos sectores de la sociedad ven como aquella que representa sus sueños sus anhelos entonces ese nuevo PLD mejorado tiene una cantera de personas que van a dar mucha agua de beber porque como le dije a alguien tú sabes que en mi caso particular he sacado algunos artículos medios controversiales que a algunas personas no le han gustado porque hiera un poco el ego y le dije no estoy todavía ni estirando el brazo ni estirando el brazo lo que viene entonces así hay mucho dentro del PLD que cuando ustedes lo vean picheando van a decir pero ven acá y este saiyón que no conocíamos de verdad mucha sorpresa Ariel hay un paralelismo que yo pienso que el partido de liberación dominicana tiene ver cómo puede lidiar con esto proceso de reforma prácticamente ya la comisión del congreso asume todo lo que es la dirección política del partido pero paralelamente con eso usted tiene un gobierno que ha planteado una discusión nacional con propuesta aunque no concreta pero si ya se han dilucidado en algunos medios de comunicación de reforma política reformas económicas reformas sociales cómo trabajar el partido es ese paralelismo de una discusión nacional de reformas estructurales importantes que tienen que sedasearse en el marco incluso de organismos prácticamente que no van a insistir porque se está en el marco de un congreso de reestructuración ha valorado la dirección política del PLD la posibilidad de crear algunos equipos técnicos acto que permita al PLD asumir posiciones sin necesidad de quedar excluida de un debate que viene y que está en la antesala es una excelente pregunta felipe porque incluso me permite aclarar algunas cosas una vez se inicie el congreso el 30 de junio de este año el comité político cesa y la dirección del partido queda a cargo de la comisión organizadora del congreso eso es importante aclararlo de aquí al 30 de junio el comité político podrá crear esos equipos técnicos que tú dicen pero ahí están las secretarías de todas formas porque las secretarías no cesan en el marco del congreso es el comité político las secretarías no las secretarías siguen hasta tanto sean electas nuevas cabezas de secretaría entonces yo creo que varias posiciones públicas porque una secretaria no puede fijar una posición a nombre de directamente a nombre del partido a menos que no haya un consenso de la dirección dependiendo el tema dependiendo el tema porque estamos hablando de propuestas de reformas claro políticas y sociales pero también esos son procesos que no se determinan en una o dos semanas entonces yo te diría que los tiempos no necesariamente están divorciados de todas formas en el caso particular sería la comisión organizadora del congreso que tuviese que tomar esa decisión si se da posterior al 30 de junio si se da anterior al 30 de junio puede ser el comité político todo depende del timing pero insisto gran parte del trabajo técnico lo realiza una secretaría ahora la posición del partido que eso es otra cosa sobre todo en temas muy controversiales porque si son temas sencillos la secretaría no andan pidiendo permiso para cada cosa ahora ya para un tema fundamental digamos una reforma constitucional una reforma fiscal pues si hay que ir al máximo organismo que en ese entonces sería la comisión organizadora del congreso Juan Ariel bueno volvemos a ti desde el punto de vista de la gran responsabilidad que te tocará asumir en este proceso pero tú tienes también un compromiso académico en una universidad extranjera cómo afectaría esto puede conciliar perfectamente perfectamente o tú vas a poner aquello en pausa vamos a ver vamos a ver se verán señales que es lo que se espera de ti siempre siempre he dicho algo busco el servicio más que el poder yo estoy comprometido con el servicio y he visto el servicio tanto en mi organización política como en las aulas yo he sido profesor toda mi vida sido profesor de grupos dentro de mi colegio que terminamos la clase yo me quedaba terminamos a las dos y media y yo me quedaba y nos comíamos una pizza o una empanadita y yo me quedaba dando clase he sido profesor universitario aquí a ver desde el 2011 hasta el 2019 nueve años fui profesor universitario previo a eso también el 2008 aún sin maestría fui profesor universitario de econometría 2 y ahora estoy como profesor en el extranjero anteriormente yo había sido en esa misma universidad asistente de profesor entonces a mí me gusta mucho la docencia pero todo tiene su momento debajo del sol dice la biblia entonces llega momentos donde toca ejercer esa vocación de servicio de distintas áreas pasó una campaña yo era el jefe del equipo técnico pude realizar todos mis trabajos ahí está el programa de gobierno de nuestro ex candidato abel martínez las tecnologías permitieron facilitaron que yo pudiese conciliar ambas posiciones y en el futuro pues ya veremos pero se verán señales me entrevistaban desde allá o sea que varia varias entrevistas te la hicimos de allá juan ariel y mencionaste en la respuesta que le diste a a conde sobre temas de economía los principios en los que estarías dispuesto no a a hacer análisis hacer contribuciones desde tu columna desde donde te corresponda como ciudadano a al tema económico yo incluso me gusta esa visión de la política que tenía el profesor Bosch con su gabinete de la sombra cuando se sentaba allí con los jóvenes del PLD hablar de los temas de economía hay un texto del profesor Bosch uno de los que menos se cita de los que menos se habla que es uno de mis favoritos temas económicos de 1990 es un libro que para quienes nos inclinamos a un pensamiento liberal en economía en la semilla en los años 90 de la discusión liberal sobre el estado dominicano su tamaño la deuda externa los procesos económicos que él sugería es el precedente de su famoso discurso ante la cámara de comercio ese año que es una pieza de oratoria económica que incluso muchos de sus seguidores yo les recomiendo que realmente vean la la extraordinaria actualización que el profesor tenía no se parecían nada a lo que 12 14 15 años antes incluso el mismo había había profesado nunca dejó de evolucionar en ese sentido tú verías al PLD actualmente convirtiéndose en un promotor de lo que el propio PLD tuvo en su programa económico de cara al 90 de una reforma económica más cercana a ese espíritu promovido como tú dices hacia un control del gasto hacia un estado más responsable de sus finanzas te lo digo porque hay quien quiere todo al mismo tiempo hay quien quiere un estado que lo resuelva todo un estado que lo subsidie todo un estado que se haga cargo en el debate una de las cosas que critiqué y que los bots lo promuevan en la red también no eso es parte de 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 llevar al erario cargas que no deberían estar entonces en ese sentido yo te pregunto si tú estarías dispuesto a diferenciarte de la inclinación ideológica que tiene gente dentro de tu partido a mí no me gustaría hablar en nombre de un colectivo y qué visión económica va a tomar el PLD depende de las nuevas direcciones que se creen en el partido entonces yo soy muy respetuoso de no adjudicarme digamos la voz de un colectivo yo te puedo decir mi visión claro pero no la visión de los demás ahora mi visión yo la expondré en el organismo donde me toque estar e intentaré convencer a mis colegas ojalá lograrlo y me gusta yo yo quisiera aprovechar tu comentario para conectar con con el comentario de susana anteriormente tú dices se puede ver en los textos del profesor juan bosh cómo fue evolucionando nunca se quedó estático su visión de la economía su visión de la sociedad incluso de la política siempre un paso por delante de la política nacional es que tenemos que volver a eso que dice susana de discutir las cosas de discutir los temas de reflexionar la política no puede ser solamente grabar un videíto y una chulería y contactar a muchos influencers para que nos suban en sus posts de acuerdo pero cuál es su visión del país qué tú opinas de cada uno de los problemas o sea esta política de audiencia que se está dando ahora que es una realidad tenemos que complementarla con la política de las ideas de acuerdo entonces yo creo que tenemos en cada uno de los líderes históricos de los partidos yo voy a hablar del profesor juan bosh un excelente ejemplo emular tú sabes que yo le pregunto tú sabes que yo le pregunto a la gente que estaba cercana al profesor juan bosh pero cómo era que leía tanto escribía dirigía un partido y además leía pero no dormía no comía porque yo intento conciliar digamos tantas y en una época sin acceso a la web cómo se mantenía atento a lo que pasaba en el mundo exacto porque ahora tú sabes que uno está yendo en el carro en un tapón se pone un podcast o algo así pero en qué momento estos líderes históricos sacaban el tiempo de repensar el país tenemos que volver a ese estilo de hacer política la respuesta que yo sé que tú quieres sí sí claro que sí yo creo que será porque será que tú sabes pero ven acá no conocemos yo juego con mis cartas yo juego con mis cartas arriba de la mesa sí mira en el caso particular de juan alias jiménez yo creo que es hora de reducir el tamaño del estado claro que sí tú y yo lo hemos discutido muchas veces no por convicción ideológica sino por la realidad práctica sino por diagnóstico claro que sí yo soy un abanderado de que tenemos que reducir el gasto en publicidad yo soy un abanderado de que tenemos que reducir la nómina pública soy un abanderado de que hay un sin número de organizaciones la permisología pero depende ahí hay que irse permisología permisología a ver si aporta o no aporta si es una traba más que quizás respondía a una realidad del pasado y no a una realidad del presente entonces eliminarla tú sabes la gente que han hecho quebrar aquí con los términos de referencia medio ambiental a este sí este no a este pónsela en china entonces yo pero yo en mi diagnóstico personal y ojalá poder venir a un programa solamente hablar de eso yo creo que muchas áreas hay que reducir el tamaño del estado aquí no se puede tener tener un esquema de regalar dinero para todo no las ayudas sociales son apoyos transitorios hacia la inserción en el mercado laboral pero no puede no puede ser un elemento de eso va hasta y siempre no es parte de un proceso de transición hacia la autodeterminación y la agencia personal bueno juan ariel no va a poder por más que quiera su prudencia evitar que mucha gente esté haciendo cálculos a o sea que los políticos jóvenes de esta época le está pasando como a la gente que tenía problemas todo el mundo quiere ir para el 28 a mí me llama tanto la atención déjame como dice déjame como dice metele al bloque la verdad es que una vez se ve gente hablando de la política del 28 sin tener una sola idea muy buena esa la política del 24 la política del 28 señores hay gente promoviendo proyectos al 28 que tú no lo has escuchado una sola idea de lo que está pasando en el 24 hay un tema histórico que es cíclico que tenga en cuenta el 28 con horacio huásquez bueno yo no quisiera mencionar ahí no mencionar gente azarosa no 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 recuerda es su tumba por qué le ha hecho esta buena prensa ese carajo un tipo funesto para el público comunicante la gente porque se veía bien una barbita una cuestión de horacio huásquez no pero de verdad y ojalá que en el pld no caigamos ahí ojalá que en el pld dediquemos mucho más esfuerzo mucho más a terminar el 28 pero de pedro grano no puede ser pero te están aspirando y te van a aspirar discutamos los problemas del 24 y que quien tenga las mejores limpien bien la vaina la casita quien tenga las mejores ideas Juan Ariel preparará la transición Juan Ariel en la presidencia del pld porque tengo amigos cariño tengo una casita para entrar porque está limpio tengo un amigo cariño con un estoba y dentro si saben contar que no cuenten con eso le voy a pedir a mi amigo vamos a tomar un peinito le voy a pedir a mi amigo un pote de leche le voy a pedir a un pote de leche miren claro que es una caricatura eso es lo que quieren para salir de ti para el 28 no te lleves una caricatura tuya con una con una escoba de guagua ahora es un tema de sacrificio yo si les voy a decir algo lo digo muy responsablemente yo si le puedo decir algo y lo diré con mucha responsabilidad seguirán viendo Juan Ariel Jiménez discutiendo los problemas de 2024 y de 2025 lo que pasará en el futuro a la sociedad al final todos llegaremos al 28 no importa llévatelo junto lo que pasará en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!